Demon Slayer, Mugen Train, es la continuación directa de la primera temporada de Demon Slayer. Me parece curiosa la decisión de continuar la serie en manera de película, aunque no es algo que no se haya visto antes. Así que pues... Demon Slayer, Mugen Train, o el tren infinito, o Mugen no sé qué chingado en japonés, es como ya mencioné la continuación directa de la primera temporada. Y me parece de hecho, entrando ya así de lleno, una buena decisión haber continuado a manera de película. Pues lo presentado en la película es lo que podría ser un pequeño arco de cuatro o cinco capítulos. Pero no tiene el problema de tener que dividir algunas secciones en capítulos. Así que cosas como cuando están peleando con Thomas el Tren Demoníaco. O al final, cuando se está peleando con una de las lunas demoníacas, no tenemos que interrumpir la pelea para que tenga estructura de tres actos el capítulo. Y para hacer el cliffhanger, para ajustarlo a capítulos. Creo que por ese lado es un acierto para aquellos que ya vieron la serie, que han seguido el manga y que quieren ver adoptado esta parte. La cual de hecho es bastante emotiva. O sea, podría llegar a parecer un problema que el personaje de Rengoku se nos presente en esta película y tengamos que encariñarnos con él en tan solo el tiempo que dura. Pero si nos ponemos a pensar en lo mismo que un personaje que aparece en unos tres o cuatro capítulos en una serie con un ritmo como el de Demon Slayer. Ahora, no me gustó a mí para nada que los últimos tres capítulos de la primera temporada fueran prácticamente relleno que se pudo haber reducido a un capítulo. Pero yo creo que está bien porque de no haberlo hecho, una parte de lo que está en esta película hubiera tenido que estar en capítulos y la película no hubiera podido contar una historia por sí misma. O hubiera tenido que repetir eso. Y la verdad es que no, no, no me hubiera gustado. La película funciona muy bien incluso para un público que no ha visto la serie. Aunque es cierto que como se supone que es una película que continúa una historia que ya esté iniciada. Algunas personas que vayan, vamos, que la vean sin previamente haber visto la temporada pueden preguntarse por qué pasan algunas cosas como por qué chingados estos tipos son cazadores de demonios, por qué la niña esa es un demonio o qué es una técnica de sangre demoniaca. Y esas cosas que al final de cuentas no siento que afecten demasiado a la comprensión de la historia. Pero sí pueden llegar a aparecer como incongruencias o cosas sacadas del culo. Porque pues bueno, no se nos dio una explicación previa. De hecho, está esto de que Rengoku reconoce a Nesco como alguien digno de estar en el cuerpo de cazadores de demonios a pesar de ser un demonio. Cosa que queda simplemente como un, ah mira, vio a una niña y dijo, ah, pelea mamalón, pues sí, que sea de los cazadores de demonios. Pero que con el contexto de la serie sabemos que él es de los que estaba en contra de que Nesco se quedara con ahí, con este Tanjiro. Dicían, pues es un demonio, hay que matarla. Bueno, prácticamente todos los pilares lo pensaban. De hecho, el concepto de los pilares también es mencionado y pues no es explicado para nada en la película. Así como la presencia de la mención a Musankibutsuji, a la Yuwoki, que también, o sea, nada más se menciona. Se mencionó Rokodaki, se menciona pues obviamente muchas cosas que no se va a detener la película en explicar. Y simplemente queda como, oh, nombres raros salidos de la nada. Así que, pues bueno, creo que una cosa, como un pequeño paréntesis, es una cosa que olvidé mencionar en mi reseña de la serie de Demon Slayer. Es que no me gusta para, pero para nada, esto de que Rokodaki hipnotizó a Nesco y por eso ve a todos como si fueran su familia. Y es que, pobre morra, o sea, le quita todo su mérito de, ah, es que se aguanta las ganas de comer sangre y, bueno, de comer gente, ¿no? Ah, pues porque está hipnotizada, no vale verga. De todas maneras, eso solo es un paréntesis porque ya en la película no se menciona para nada, simplemente pues ella sale ahí y ya. Como vimos al final de la primera temporada, Tanjiro y compañía son asignados a asistir a Rengoku en la misión en el tren Mugen. Y pues, se suben al tren y se lo encuentran ahí calificando a los viejos sabrosos del tren. Sabroso. 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 No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Pero casi de manera inmediata aparecen chimostros y empieza el desmadre. La cosa aquí es que al final de la primera temporada de la Yuwoki convocó a sus lunas crecientes, como que la parte más débil de su organización de fuerzas especiales Ginyu, para cagárselas porque pues están ahí haciéndose pendejos y acabó matándolos a todos menos a uno, al cual le dio de su sangrita para que se volviera más poderoso. Y ese es como que nuestro primer malo principal. Esto sí es algo que no me gusta del todo porque, pues, tenemos a este tipo demonio con la voz de Whis en español latino. Sigan soñando. Como el antagonista principal. Y cuando la película va por la hora y veinte más o menos, es derrotado. Y entonces tú dices como espectador, ah, pues ya se va a acabar la película, ¿verdad? Y entonces de la nada del culo sale una de las lunas demoníacas a ocupar el resto de la película, por así decirlo, el clímax, el segundo clímax, en una pelea larga con Rengoku. Esto a nivel de ritmo de película queda muy raro porque es como de la película ya se acabó y continúa. Aunque pues teniendo en cuenta que se trata de una saga o de un arco, si aquí quieren verlo en la historia, tiene toda la lógica. Y pues el resto de la carga emocional está aquí con la pelea contra este último demonio. No sé si calificarlo como bien o como algo que está bien o como algo que esté mal. Lo que sí sé es que al parecer esto no ha incomodado a demasiada gente. Y está bien porque, pues, después de todo, por lo que estaba viendo, esta película es la película de anime más taquillera de la historia. Y eso no solo con recaudación en Japón, pues también ha tenido estreno en Estados Unidos, acá en México y en otras partes del mundo. Y eso ha beneficiado mucho a su taquilla. Más, en una época en la que estamos, o sea, estamos en el pleno año 2 del COVID, y pues la película hizo el dinero que hizo. La gente fue al cine a verla. Así que bueno, eso pues supongo que habla bien de la película. Aunque no siempre es un indicador de la calidad de la misma. En cuanto a historia, lo que nos presenta como espectador que no ha seguido la serie es bueno y te dan ganas de saber qué es lo que hay detrás. O sea, si empiezas por aquí podrías realmente ir hacia ver la serie, pues está disponible en Netflix, es accesible. Y ver lo que pasa antes como una precuela que al final te conecte con lo que está en el tren y te dejé listo para la siguiente temporada, la cual ya se anunció, el trailer salió hace poco, la cual continuará exactamente después de la película. No harán, no aplicarán la de Dragon Ball Super de adaptar esta película feo en capítulos. Eso espero. Si sucede, pues que cagada, ¿no? Porque la película está muy bien hecha y muy bien animada. Prácticamente es el mismo estilo de dibujo de la serie, pero con mayor fluidez de animación y se ve muy bonita en cine. Tuve la oportunidad de verla en cine doblada al español y la bajé acá en mi casa en japonés para verla en japonés. Y uff, no sé si mencioné en la reseña de la serie Demon Slayer que el estilo me encanta porque es como que los trazos no son tan limpios como se nos puede llegar a acostumbrar en otras series de anime donde la línea es delgadita y simple, sino que los trazos tienen cierto grado de rudeza y a veces es más grueso en algunas partes, es más delgado, pero incluso esos huesos y delgados no son lisos, tienen como que protuberancias. Eso me gusta mucho el énfasis que le da a los rasgos de los personajes y acá en la película es algo que, sumado a la fluidez de animación, le viene muy bien. Sí, tengo algunos problemitas. Los clásicos de cuando utilizan CGI para representar cosas que, pues, animadas de manera normal hubieran quedado bien pero serían muy difíciles, pero ya ni modo, ¿qué se le va a hacer? Los tentáculos violadores del Trento más demoníaco son, parecen pinches gráficas del P3, pero pues ya ni modo. Así como Demon Slayer es de las series de anime que más he disfrutado casi a cabalidad en los últimos años, creo que la película, esta película, junto a la de Dragon Ball Super Broly, es de las que más también he disfrutado. Bueno, en cuanto a cosas nuevas, ¿no? Porque, pues, últimamente he vuelto a ver algunas películas de anime viejas y me han gustado mucho y, pues, claro que algunas de ellas son mejores que esta, pero hablo en cosas, en cuanto a cosas actuales, cosas que se están haciendo hoy en día. Creo que Demon Slayer ya me atrapó y, pues, soy fan. ¡Uh! O sea, y fan bien, ¿no? Como con My Hero Academia que es como de, ah, están buenos píxeles con las monas y ya la historia es una caca, aquí sí es como de, oh, me gusta, me gusta el producto, la franquicia, pues bien, me gusta bien porque está bien hecha, tiene sus cagadas como ya dije, pero está bien. Así que, mamadísima película. ¡Gracias!